Hola, ¿voy a hacer un cuestionario? Sí, sí. Estamos viendo... Queremos saber qué es lo que piensa la juventud de la participación en Europa a través de las TIC. ¿De qué nacionalidad eres? Igual. ¿Cuántos años tienes? 23 años. ¿Qué haces actualmente? ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudio en la facultad. La antigua licenciatura. ¿Te quieres internar? Sí, sí. Bastante. ¿Qué uso será? ¿Universidad? Porque, bueno, te lo ponen aquí para buscar información sobre la actualidad porque quiere ser un modelo y quiere eso ser feliz. Muy bien. O sea que, principalmente, se utiliza lo relacionante con amistades, ¿no? Para las cuestiones de la universidad, ¿no? Sí, pero digamos que todo dentro de la facultad o sea la Facebook, por ejemplo, por deporte, fiestas, y estudios, sí, también, ¿no? Es la política. ¿Tienes cuenta de alguna noticia? Sí, Facebook, Skype, y online, para trabajar. Vale. Muchas gracias, Isaias. Gracias, Isaias.